Si, mi amigo, lo hice de nuevo, volví a caer otra vez en sus redes. Ahórrate tus palabras, ya sé lo que dirás, pero por más que intento otro rumbo, no puedo tomar, ¿sabes algo? Me está gustando que me hiera como un sabio dice, si es amor que duela, volví con mi ex y lo haría otra vez. Pues aún no he encontrado la ecuación de este temario, y es que no sabes bien cómo la deseaba. Ya extrañaba ese momento de tenerla bien sudada, y estando en la cama miro las estrellas junto a ella. ¡Gracias! Pareja imperfecta que del desamor nunca se deja, brujería, o tal vez es magia negra y si es la indicada, seré yo quien lo comprueba. ¡Gracias! Volví con mi ex y lo haría otra vez. Pues aún no he encontrado la ecuación de este temario, y es que no sabes bien cómo la deseaba. ¡Gracias! Extrañaba ese momento de tenerla bien sudada, y estando en la cama miro las estrellas junto a ella. Pareja imperfecta que del desamor nunca se queda.